¿Por qué Nisa tiene VIP y yo no? Por ladrón. Deja de llorar, Weebel. Repito, porque Nisa tiene VIP y yo no. ¿Quién eres? Es el rey del CP. Tu futuro novio. Me acabo de enterar. ¿El destino actúa de formas misteriosas? ¿Le darías oportunidad a Giebel? Es medio boludo y reutaco, pero al menos se ducha XD. ¿A cuántas abuelas has rescatado este mes? Estoy dispuesta a revelar info importante sobre Weebel Red. No tuve tanto tiempo de ayudarlas. Estaba preparando el próximo viaje para ir a verte. Mucho preparar, poco hacer. Pone día y lugar y caigo con las flores amarillas. Me gustan más las rosas. Perfecto, porque me gusta mucho la oreja de Van Gogh. Pero si eres de Argentina, ¿no? Uruguay, pero el destino puso el amor a un océano de distancia. ¿Qué se le va a hacer? No me gustan las relaciones a distancia, pero podemos ser amigos, Giebel. It's over. Sure, ponme el opening 4 de Jujutsu. Eso pasa por ir por una con más de 15. ¡Qué increíble! Giebel, princesita, arroba, Giebel. No me gustan las relaciones a distancia, pero podemos ser amigos, Giebel. ¡No, Giebel, amigo! Te dejo la cancha. Te dejo la cancha, amigo. Te dejo el chat ahí libre para que juegues, bro. ¡No, amigo, no, no, no! ¡Ay, Dios! Amigo, te dejo la cancha del arco solo. Tenías todo el terreno, amigo. Bueno, así es la vida. Te papeo, princesita. Retírate, soldado. Poneme el ending 2 de Jujutsu, por favor. Voy para allá, Rey. El ending de Jujutsu 2. Vamos para allá. Jujutsu, el ending, ¿no? Ending 2. Pará, pará, que te lo pongo, gorda. ¡Ay, Dios, soldado! Jugaste bien, amigo. No fue tu guerra. Lo sentimos, Giebel. Lo sentimos, Giebel Reviews. Será el próximo partido, amigo. ¡No! ¡No, no, no! Liga el truco, Disney. ¡No, no, no! ¡No, amigos! ¡No, no, 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 no! Lo sentimos, Giebel. Lo sentimos, amigo. Lo sentimos, Rey. Te queremos, gorda, igual. Yo soy de Argentina, princesita, pero vivo hace mucho en España y por eso tengo el acento prostituido a estas alturas. Eso pasa por ir con una más de 15. ¡Bueno! ¿Se viene el short truco? No, chicos, por favor. Déjenme en paz. Déjenme tranquilo, chicos. ¡Míralo, míralo! ¡Como ya inicia el short truco, tío, sin códigos! ¡Que no hay! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que le van a echar una pregunta y yo contesto, coño! ¡Como os contesto a vosotros, pesados! ¡Espera que me vaya del chat al menos! ¡Dale, dramático, dale! ¡Vale!